¡Ahí estoy chocha con Argenta! En unos días comienzan a hacer los arreglos del frente de mi casa. Hace un montón que quería hacerlo. ¿Tenés un arreglo pendiente en tu casa? ¿Querés hacer un viajecito? ¿Comprarte un electrodoméstico? ¿Darte un gustito? Te cuento cómo solicitar un préstamo de Argenta. El préstamo de Argenta es el mejor. Porque además de brindar 40 cuotas y tener la mejor tasa del mercado, es muy fácil de obtener. La tarjeta Argenta que recibiste en tu casa no tiene ningún crédito cargado. Para obtener el préstamo en ANSES, ingresá en la página web de Argenta. www.argenta.anses.gov.ar O llamá al 130 y solicitá un turno. Preséntate con tu DNI y la tarjeta en la oficina de ANSES, en el día y horario asignado. También podés obtener el préstamo sin turno previo en las sucursales del correo argentino. Elegí el monto del préstamo, la cantidad de cuotas y firmá la solicitud. El préstamo se acredita en forma inmediata para que puedas realizar compras en miles de comercios de todo el país. Y a las 48 horas de solicitado el préstamo, vas a poder retirar en efectivo hasta el 50% del monto a través de cajeros link. Así, podrás usar efectivo para lo que no se puede pagar con tarjeta. A mí, Argenta, me cambió la vida. Recordá que podés encontrar toda la información sobre tu tarjeta en la página web de Argenta, www.argenta.anses.gov.ar Y si estás más canchera, podés seguirnos en Facebook y Twitter. ¡Gracias!